Hoy recorriendo la Vía Verda de la Terra Alta, desde... ¿Desde dónde vamos? No se me ha olvidado. Desde Horta de Sant Joan hasta la estación de Minifayet. Desde Horta de Sant Joan hasta la estación de Minifayet. ¡Gracias! 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 Te gustan los túneles, ¿eh? Sí, es graciosa. Mira, Nico, qué pinta tiene. Nico, pareces un extranjero. ¿Qué parece? Un extranjero. Y ahora nos paramos un ratito. A comer. ¿Qué tal? ¿Van a comer? Aquí hay para elegir. Martín, ¿y tú también? Sí. Tiene la vía verde. Tiene frío, Eva. ¿Tiene frío? Sí. ¿Qué dices tú? Sí, sí, cuando sale el aire me da frío. Me entra frío. Porque si la Gaby tiene frío y yo voy entirante... Esa, o tengo más grasa, que también es verdad. Y entonces, claro... A ti está a tu lado y se piensa. Y yo estoy muy feliz. Eso debe de ser. Eso es... No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado no te apoyes ahí! ¿Qué se ve? ¡Mira el lago! ¡El río ese! ¡Ahí va! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!